Mi nombre es Iván Guerra, trabajo en Phoenix Packet en México, es una compañía que produce envases plásticos, pues el seminario para nosotros es de mucha utilidad, de mucha aplicación porque pues estamos trabajando constantemente con empresas que procesan y fabrican alimentos entonces nosotros somos como una parte complementaria de su proceso. Fue muy interesante la parte del proceso hiperbárico, es algo que estamos aplicando en este momento. Hola, soy Diana Torres, también soy de Grupo Phoenix. Me pareció muy interesante sobre todo porque nosotros trabajamos muy de la mano con los clientes y siempre es importante saber de estos temas para poder orientarlos. Sobre todo ahorita estamos trabajando con este tipo de proyectos de proceso hiperbárico entonces también fue muy interesante. Hola, buenas tardes, yo soy Manuel Cárdenas del área de ventas del Grupo Phoenix. También estamos desarrollando varios productos y la conferencia final de alta presión pues vemos que hay una tenencia muy grande, muy interesante, sobre todo ese tipo de procesos para alimentos. Entonces lo que vemos que en el futuro, en los próximos 5 años, habrá un crecimiento. Acá en México ya se utiliza comúnmente para guacamole, pero vemos que hay otras aplicaciones como frutas, verduras, sopas, lácteos y otros más. Entonces vemos el curso general, es todo muy interesante y creo que tengo que los accesorios para mí.